La música suena en la oscuridad, allá a lo lejos en aquel jardín y las lámparas se balancean con el fresco airecito de estas aldeas. Hay sombras que nos rodean, son de las luces que parpadean y puedes sentir mi corazón que late por ti con pasión. Estamos solos tú y yo, solos tú y yo, en esta noche serena solos tú y yo. Mañana cuando el sol esté brillando, aún estaremos los dos aún amando. Y mañana los dos disfrutaremos, esperando que llegue de nuevo la noche. Volveremos a ver la luz de la luna y entraremos de nuevo en nuestra gran fortuna. Caminaremos aún en penumbra y llegaremos a ese extremo que buscamos. Se oirán nuestras risas en la oscuridad y el amor encenderá en perfecta claridad. Estamos solos tú y yo, solos tú y yo, en esta noche serena solos tú y yo. Mañana cuando el sol esté brillando, los dos besaremos aún amando. Y es que cuando los dos estemos juntos, ni la gente ni el tiempo significan nada. Y es que cuando los dos estamos juntos, ninguno de los dos pedimos nada más que amor. Nada más que amor, nada más que amor, nada más que amor.